Vaya mi gente, estamos siempre aquí en lo que es la mega plaza Sonsonate. Vamos a darles un medio tour aquí en lo que es la mega plaza Sonsonate. Aquí que habíamos venido varias veces pero nunca habíamos grabado. Aquí hay de todo para todo lo que usted busque. Venga que aquí lo va a encontrar en la mega plaza Sonsonate. Porque la Jessica no pensó venir a comprar las flores aquí. Está comprando flores. Contame Jessica para quién vas a comprar flores. Acá sí lo mismo viene diciendo con esta. Mi idea era ir primero donde mi abuela porque ellos están en San José Naranjo. Y después ir donde mi papá porque él está en el mercadero. Agarrame al niño. Pero como el mismo día van a ir donde mi abuela y el mismo día tengo que ir donde mi papá el 12. Entonces creo que solo mi papá va a ir. Ah, no vas a ir allá arriba Ander. No, porque a mi papá no hay quien le flore y no sé si alguien más va aparte de mí. Y tal vez no ponen unas florcitas así, las familiarias mismas de nosotros. Pero de ahí somos los únicos que podemos ir a florarlo. No hay nadie más. En cambio mi mamita va mi tía Candita, va de Elena, a veces van ustedes. Y entonces a él le sobran flores ahí. Entonces a mi papá puede hacer que lo sacan de la tumba por no de la tumba. Por eso te decía yo que yo te iba a cuidar el niño para que no lleves el niño al cementerio, que yo te lo iba a cuidar yo. Pero como el mismo día dijeron que van a ir, entonces la Jessy anda comprando flores. Anda comprando flores porque aquí las ha encontrado un poco más cómodas. Le estaba preguntando yo aquí a la señora si ella las hace y dice que sí. Usted me dijo que las hacía, señor. Sí. Usted ya tiene práctica para esto, no le cuesta mucho hacerlas. Porque nosotros intentamos hacer una bepa, Jessica, pero sí cuesta. Sí cuesta, la verdad. Sí cuesta hacerlas porque parece que tiene tiempo de ponerlas desde septiembre, es imposible. Ajá. ¿Ustedes desde cuándo más o menos se pone a hacer las flores? Desde septiembre. Un mes con anticipación. Hola, mi amor, hola. Es bueno ir a enflorar a los seres queridos porque, como estaba contando la Jessica, que me estaba contando la Glenda, que como al año pasado no fuiste a dejarle flores a tu papá. Ah, no, pero no fui el día, no hasta después. Y dije de que ellas le pusieron unas flores, dice, porque a la que estaba a la par, que también tía, también de los mismos familiares, ya los sacaron de ahí. El problema es que como no hay, y me dijo la... Yo hasta la fecha le quité, porque dicen que por la fecha también nos quita, porque como ven que ya es un... Ajá, ya, ajá. Hasta la fecha le quité a él. Y él hace 20... Al ver que ya, por lo menos él tiene 24 años, digamos, de estar enterrado ahí, lo que hacen es sacarlos y meter a alguien más, porque como ya no caben en el cementerio, al ver que ya no los llevan a enflorar y que ya tienen años de que los han ido a enterrar, los sacan. A ver, ¿cómo mucho tiene? No, que soy el curo. Ajá, entonces ese es un problema, porque la gente los saca del... Y para meter a otro. Está bueno que vos vayas a enflorarlo, porque yo... Yo si al caso voy, voy a ir allá al naranjo a enflorar a... Ah, porque allá no son bóvedas, allá en la tierra. Ajá. Los cernichos no van a ser como aquí, además en el cernichos. Pero el de mi papá no tiene bóvedas, solo en la tierra. Ajá, eso sí, 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 ya está así. Cuando yo fuera allí, me voy a estar con... ¿A dónde? Allí anda la parte de mi papá, caía la... Está ahí, me está. Ajá, allí mismo, porque... Sería allí mismo, porque este... Ah, pues allí mismo que me echen a mí también. Jessica. Allí mismo que me echen a mí también. Ah, aquí... O sea, de que usted aquí hace dos... Dos, este... Dice... Ella está vendiendo y está haciéndolo de una vez. Está haciéndolas y vendiéndolas, va, mira. Ay, qué inteligente ella, mira. La... La cosa es no perder el tiempo, va, usted. Ah, hay que... Hay que, este... Aprovechar el tiempo. Y está en un buen puesto aquí, porque está en la mera orilla, donde... Donde la gente siempre anda caminando. Así es de que... Gracias, señor. Gracias. Ve, ya que... Ya le voy a ir yo. Ve. Ya le van a cobrar por estar tocando una moto que no es de él. Algún día, va, mi amor, en una moto nuevita, va. ¿Qué es eso a los niños? ¿Ah? Porque usted hubiera sido, ya lo hubiera quitado, porque solo los buses con esa chilla. Pero como no le dije caso, hasta que... No es así. Así hizo ayer. Ayer sí que anda afligida, porque como para el naranjo cuesta que... Ah, de temprano ya no pasan buses. Así es que vamos a ir a ver que compramos más por allá, mi gente. Vamos a ir a enfocar por aquí, porque... Pueden ver que aquí... Ay, qué bonitas están. Pero yo quisiera... ¿Qué son? Zorritos. Zorro son, pues. ¿Puedo? ¿No le quedan quejas a usted? Ah, pero tienen un volado atrás. Estas están bonitas, bebé, pero estas que no le quedan. Pues sí. Ya vamos a ir a ver si encontramos más allá adentro. Bueno, gente, seguimos aquí en lo que es Mega Plaza Sonsonate. Estas gentes me andan carrera y carrera detrás de ellos. No sé qué andan buscando, pero... ¿Quién tiene? A mí. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué hay? ¿Portes? Ah, ok. Aquí, ve. Aquí hay de todo y por lo veo hay puestos solos todavía, ve. Que no los han alquilado. Vamos a ir a ver qué andan buscando estas gentes, porque me andan corriendo de un lugar a otro. Pero no sé, en realidad, ¿qué andan buscando? Ah, ya encontraron. Ay, al fin las alcancé, gente. Ay, mamá. Parece que va a llover. Ay, qué bonitos están esos. Aquí estamos en un puesto donde venden accesorios para teléfono. Esta gente se les ha metido que quieren comprar lo que es este... Aros de luz andan buscando. ¿Qué andan buscando, Steven? Aros de luz. Aros de luz. Entonces, queremos mejorar... Es el tipo de que tiene los LED selfies. Ah, ok. Queremos mejorar lo que es la calidad de los en vivos y queremos comprar este... Aros de luz. Un aro de luz para también hacer TikTok y salir más chulas de preciosas. ¿Va, Steven? Sí. Como cuando sale Steven con el gato volador. El gato volador. El gato volador. El gato volador. No sé, no se piensan los flores. ¿Qué pasó? De ese mierda estos. Cinco, cero, tres. Ya, ahorita están ciegos, ¿no? Miran. Mira qué bonita es la camisa. Sí, de pandas. De pandas. Vaya, aquí no sé para dónde vamos, pero yo... A mí me llevan, no sé para dónde vamos. Ah, aquí están los puestos en las salas de belleza. Yo creo que me voy a dar una arregladita en mi cabello. Ah, aquí están los colores y los tintes. No sé qué color me... ¿Qué color me queda, Ricky's? Ay, ese está bonito, ¿eh? Azulito. ¿Vas a creer? Pregunta qué color le queda, pero se va a echar negro. Ah, negro. No, por eso. Ahorita estoy indecisa. Estoy en la opción de qué color le gustaría. Pues la verdad me gustaría un color como... Eh... Espérame. Este... Un rubio... No, rubio no, un cenizo. Un cenizo. Pero un cenizo... Quiero ver este qué color es. Espérate, Steve. ¿Qué color es así? ¿Este? ¿Este? Un 88. Ajá. Amarillo. ¿Qué color dice allí que es? Dice... Ah, nombre, aprenda inglés. Y este es de los mismos. El 88, sí, los mismos, ¿eh? Dime cómo es amarillo en inglés. Y aquel que está allá arriba... ¿Qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Un rubio cenizo. ¿Cree que me quedaría uno de esos a mí? Me agarra porque como tengo un pinto de otro color... Un como café oscuro. ¿Y qué color es ese? Un rubio cenizo. Rubio cenizo. Vaya, si quiero yo un cenizo. Pero no muy encendido, sino que así como... No sé qué color queda ese. Así como se ve aquí, usted. El detalle es que como yo ya tengo otro tinte... Por el tinte, ¿verdad? Ajá. ¿Usted es estilista? ¿Qué color me recomendaría para mi cabello? Yo le recomiendo este, mami. Sí. Sí. Yo le recomiendo este, mami. Azul. Un verde. Un rojo. Bueno, aquí terminamos la aventura, mi gente. Nos salimos ya de la mega plaza. Nos vamos a ir para otro lado porque no encontramos lo que buscábamos. Así que... Lo que buscábamos era... Andaba buscando unos aros de luz. Así que vamos a ver si los buscábamos más afuera. A ver si encontramos. Y... A ver qué tal nos va. Pero andamos algo preciso porque la vizca como ya tiene que irse hasta el naranjo. Y allá no hay transporte muy seguido. Entonces se tiene que aprovechar el último que pasa a qué hora. Cuatro y media. Cuatro y media. Y son las... Ay, perdón. Cuatro y media ya estaba puesto. Son las 1 y 50. O sea que ya tuviéramos que salir a las 3 de la terminal. Así que saludos y bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima.